¿Qué onda amigos? Pues aquí andamos, les vengo a contar qué pasó con Big Hit, varios me han estado preguntando, cuando digo varios como 3, 4, este, bueno les cuento Pues, me salí, no, no me salí, prácticamente no seguí, ok, sigo teniendo producto, aquí está, sigo teniendo producto Este, yo me lo tomo, me ha ayudado, la verdad es que me ha ayudado, y varios de los que les he vendido, les ha ayudado No les digo que, es como vitaminas, este, me sorprende en cómo les ha ayudado a algunos, literal les ha bajado una pancilla ahí que tenían Así, no es como que sea mágico, porque no lo es, pero así te lo tienes que tomar diario, ser constante Y, ok, bueno, pues entonces yo lo sigo vendiendo, tengo producto y se está vendiendo pero muy lento, ok La deuda, pues, ahí quedó, quedó lenta, la sigo pagando Y bueno, les voy a contar Pues miren, esta empresa, sí funciona, ok, la empresa sí funciona Prácticamente sigo estando activo ahí, porque ya se ha dado de alta, porque la cantidad que pagué Ok, pero la empresa sí funciona Hay personas que entraron al igual de conmigo Y he visto su avance La verdad es que yo no puedo, yo no pude seguir por cuestiones de mi trabajo Prácticamente me decían que si lo que quería era O sea, es que, sí, todo lo que te dicen es real Este, la verdad es que yo no podía ser constante porque tienes que estar yendo Tienes que estar invitando gente, yo soy muy, muy introvertido, la verdad es que no se me da eso Y la verdad es que no me sentía bien cuando, pues, dije, no, tengo que estar yendo Y luego por el trabajo, pues, no me da tiempo Y muy buena onda, me dijeron, vamos a organizarnos, cómo lo hacemos contigo Pero sí necesitaba dedicarle mi tiempo Y volverme 100% a ellos Y hubiera jalados Yo creo que si hubiera empezado a ser constante Ahorita llevaría un avance A lo mejor ya empezaría a cobrar dinero y así Pero la verdad eso de invitar a mi gente, a mis conocidos Pues no, no me gusta Además cuando, pues, llevo poco Pues, como es que yo les digo a todos, no van a creer La mayoría de la gente no cree Muchos lados dicen que esto es una fraude así Y ahí me consta que no Yo se los digo a pesar de que yo no seguí porque No tuve la disciplina, porque no hice lo que ellos me dijeron Que es, o sea, es más invitar gente Que la venta del producto Y la verdad es que los invitas para el gobierno O sea, los mantienen motivados Que era lo que a mí me gustaba No es como que les enseñen cosas malas Al contrario, les enseñan valores Ahí aprendes a trabajar porque aprendes a trabajar para ti mismo Nadie te regaña por un horario Entonces tú te haces responsable de que te desvelas Mandando mensajes, de que te desvelas Reggando gente La verdad es que si te desvelas en conseguir a los primeros Para que subas de nivel y así Funciona Entonces, sí funciona Viajes, sí son reales Ahorita ya hay un viaje Que yo pues no puedo participar Porque no estoy haciendo eso Que es de que te vas con tu mamá a París Y son reales O sea, la gente que está ahí Que yo conocí La verdad es que si se va de viaje Varias veces al año Que para esos viajes tienen que calificar Y se entiende Porque los viajes se los paga la misma empresa Les paga los vuelos Les paga el hospedaje En algunos viajes Les se los paga todos En algunos nada más una parte Pero tienes que calificar Este Juntando un cierto número De personas adentro De personas que invites A que vayan A ver este Las presentaciones iniciales Para que se puedan unir Y es sobre eso La verdad es que a mí se me hace muy bien Pero yo Yo este Pues no No seguí Porque Pues porque no me vi haciendo eso ya A lo mejor El plan de De dinero Y todo eso La verdad es que Pues no me iba No sé No Es un Suena muy bien Pero Pues tampoco me vi Entrando ahí Al 100% Perdón Entonces este Como que les digo O sea mi forma de ser De ser introvertido Y así Pues no No funcionaba ¿No? Entonces No es un fraude Funciona Si te dejas enseñar Y ya esto lo dicen Desde el principio Esto no Si quieres aquí Crecer Esto no va a ser fácil Eso no es gratis No es porque Pagues Ya puedes hacer esto Desde el producto Desde que ellos te enseñan a vender Porque si te enseñan Cómo hacerlo Hasta el Cómo invitar a la gente Y cómo eso La verdad es que funciona Ok No es fraude No fue para mí No creo No es para mí Me gustó Convivir ahí Con todos ellos La verdad es que O sea yo Aún así puedo ir Y regresar Y ir a las conferencias Y seguir con ellos Porque pues ya estoy adentro Pero ahorita Pues no tengo tiempo El trabajo me consume Y el trabajo La verdad es que me gusta Entonces No sé Me estreso Porque no puedo Tener así como La doble vida Entre esos dos trabajos Porque quedo mal en uno Por quedar bien en el otro Y eso no me gusta Entonces Si tú eres chavo Si ves que la escuela No es para ti Y ese es un consejo Que yo te doy A lo como yo lo veo Y la verdad es que Quieres hacer dinero Y no te importa Lo que diga la gente Entra ahí Ve un tiempo Luego ves Cómo consigues el dinero Entras Y te va a empezar A ir bien Y te juntas Con buenas personas La verdad es que Es mucho mejor Que estarte invitando Con gente Que nada más Te invite vicio Pues si no te invite A generar Y entonces Eso ha sido Lo que ha pasado Sigo teniendo Bastante producto Y se vende muy poco Porque a la gente Que le está funcionando La verdad es que Ya se está acabando Su primer caja Y ya me está pidiendo La segunda Y eso es bueno Que se sientan bien Porque les digo Son covitaminas No son productos mágicos Y te ayudan A bajar de peso Obvio Llevando una buena alimentación Haciendo un poco de ejercicio Y la verdad es que No es muy difícil Y a veces te ayudan Hasta el sistema digestivo Y todo eso O sea porque Pues todo lo dice aquí No sé si tú te pones A pensar Todas las cosas Que dice aquí Y lo que ayudan Pues tienen lógica Una tía Se lo vendí Se lo enseñó A su doctora A su nutrióloga Creo que era Y le digo Que no tenía ningún problema Que se lo podía tomar Que eran como vitaminas Y que sí que no pasaba nada No afectaba con su dieta No afectaba con sus tratamientos De ningún tipo Y que todo bien Entonces Pues los que dicen Que es fraude Que eso está prohibido De así Pues yo lo llevo tomando Ya voy como mes y medio Y se ve la mejora Pero cada quien no Cada quien Y como les digo No es mágico Y la gente La gente a veces Prefiere invertir Dos mil pesos En unos tenis A mil ochocientos En su salud La verdad Si te ayuda A sentirte bien Pues miren Lo sigues tomando Y si no Pues ya no lo tomas No pasa nada Pero cada quien Cada quien es Como quiera estar Les digo Yo he visto personas En las que sí Ha habido un cambio Muy notable En mí Lo empezó a ver Al principio Como el primer mes Que fui constante Y así Después la verdad Es que me descuidé Y valió madre Ya no vi cambios Pero me mantuve Entonces Me gustó todo La verdad es que Me gustó todo Y les digo Por mi trabajo No puedo tener Esa doble vida Porque quedo mal En algunos De los dos lados Y no quiero Dejar mi trabajo Al menos no Este año Y no están mis planes Aunque luego Se me complica Tener un trabajo De lo que no estudié Y luego me hablan De cosas De ingenieros Que no entiendo La mayoría Pero me enseñan La verdad es que Estoy a gusto Soy funcional Y ahí vamos Me están ofreciendo Pues un poco De crecimiento Y eso Y me veo Más ahí Que acá Ok Tal vez no está Tan en mis propósitos O sea Al principio Si Como viajar Y eso Y después No sé La verdad Ahorita Me voy a enfocar En pagar Las deudas Y les voy a hacer Un video de eso De cuánto debo Y cómo Lo voy a hacer Y lo que es Porque Pues me gusta Que hay siempre Decir las cosas Así Tal cual Entonces Eso ha sido Lo que ha pasado Con este negocio Y sí O sea La verdad es que yo soy Que lo tengo Hasta que pruebo Las cosas Hasta que ya Las sé Por mí Ya me constan No me gusta Que la gente Diga O no me hubiera Gustado decirles Si no hubiera sido Mi experiencia Les digo Yo sigo estando En los grupos De Whatsapp Con ellos Y veo La verdad Avances Sigo viendo Que gente nueva Entra Y todo esto He visto Cómo Es Cómo van Y les digo Muy atenta La persona Me dijo Que La que me metió Que pues Platicara con ella Para ver Cómo podíamos Organizarnos En tiempo Y eso Pero les digo O sea No puedo Hacer eso Y quedar mal O sea Sin quedar mal En algún lado Y Pues bueno Esa es mi opinión Y No sé Si regrese Si no regrese La verdad es que Por mis tiempos No creo Ya no he hablado Con esta persona Pero Nos seguimos Teniendo En Whatsapp Y todo Y por eso Les digo Que el negocio Funciona Porque yo he visto El crecimiento De gente Que entró Casi igual que yo Y ahorita Ya están ganando Dinero De la forma Que yo Es que ustedes Tienen que Escuchar las pláticas Y Tienen que No estar Cerrados A que Porque a ustedes No les consta No funcione No existe Ese método No porque Si ustedes Conocen el único Sistema Que es No Solo así se gana O eso siempre es Fraude Si ustedes Se quedan Con eso La verdad Es que Van a ir Cerrados Van a ir Van a ir Ya predeterminados A que no va a funcionar Y si no va a funcionar Bueno si van con esa mentalidad Pues no les va a jalar Y eso es en todo En todo Entonces Yo fui Muy abierto Me pareció Les digo Convivir con esa gente Me gustó Porque Pues es Es gente Que no es maleada Yo nada más veía Que Escribían en los grupos Oigan me olvidé Tal cosa Oigan me olvidé Ah si yo te lo guardé Yo te lo guardé Una chamarra Un cargador Mi celular A nadie Nunca vi que se le perdiera nada Oigan es que ya no está Y la verdad Pues era un lugar grande Donde con mucha gente de ahí Y me gustó eso Su motivación Sus formas de ayudar Para que crezcas tú Y O sea La verdad es que Te ayudaban Sin 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 Ningún interés De más Que obvio era porque A todos les iba bien Pero Te ofrecían su tiempo Y su conocimiento Eso me gustó Y Pues les digo Mi forma de ser No No se prestó mucho Para Dejar todo por eso Pero me gustó Su Su motivación Y Sigo viendo todavía Unas conferencias en vivo Me gusta Me agrada De cómo me hace sentir Y bueno pues Eso fue todo Así es hasta donde Donde llegó este Este proyecto Por ahora Hasta aquí llegó Ok Y Y Y pagen sus deudas No Las dejen así A quienes deban Páguenle Y bueno Pues aquí Seguimos Vamos a seguir buscando Más negocios Nos vemos Amigos Muchas gracias Por todos los que ven Los videos Siempre Me sigo sorprendiendo Así que Bye Chau